Decime por qué no soy bueno, cómo puedo obtener un feedback, cómo puedo mejorar de una forma gratuita, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que pagarle a alguien para que nos ayude? Pues yo te voy a mostrar una forma excelente para obtener feedback, para tener algo que alguien te va a ayudar a crecer sin que vos lo tengas que pagar. Pero no te estoy hablando de que le pidas a tu vecino que es un muerto que no hace nada, que está todo el día viendo jueguitos, que él te diga que te dé un consejo. Estoy hablando de una persona importante, estoy hablando de una persona que el comentario de él va a influir en vos, ¿no? Estamos hablando de una negociación, nunca temas negociar. ¿Qué es lo que habla de este libro? Habla de cómo nosotros tenemos que interactuar con la gente, influir, persuadir, negociar. ¿Para qué? Para obtener algo que queremos. Un líder, ¿no es cierto? Necesita tener ese feedback. Como líder necesitamos feedback, pero no cualquier feedback. Necesitamos los puertos feedback. Hay mucha gente que da consejos gratis y ¿qué es lo que vale? Vale nada, es gratis, ¿no? Yo estoy hablando de un consejo que es gratis, pero que vale mucho, ¿no? Creer que otras personas te pueden ayudar es totalmente cierto. Pero no es gratis, no es de tu mamá, no es de tu mamá. Yo te voy a dar varias formas en cómo podemos valorar y que la persona se dé cuenta de que vos estás abierto. Vos estás entendiendo y estás conectando con ellos. Son tres pasos. Yo los hago siempre, lo he hecho siempre, por eso quiero compartirlo con vos. Pongo muchos de estos secretos en el libro porque este libro te enseña, no es negociación, el regateo, el bargaining, no. Es cómo influenciar a otras personas para que esas personas también vean que nosotros podemos ayudar. Cómo podemos generar algo que ambos genere sinergia. Esto es lo que yo quiero. Que cuando vos pidas un consejo, un feedback, esto, que sea algo, un camino de interacción y la persona valore que vos venís a hablar, vos venís a pedir, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta. Suscríbete al canal nuestro y poneme qué otras preguntas te hacen falta, qué otras cosas te gustaría aprender de este video, qué te pareció, ¿no? Poneme acá y suscríbete al canal porque todos los días sacamos un video. Lo primero que yo quiero que hagas es, cuando quiero mejorar como líder, busca una persona que sea influyente y estudia a la persona. Estudiala. Estudia a la persona. Mostrate interesado en la persona, en él o ella. Yo me voy a mostrar interesado en esta persona porque el secreto de ser interesante es justamente ser interesado en lo que hace la otra persona. Entender las cosas que hace, entender que se escribe un libro, entender que sí está acá, entender que viene de acá, de dónde nació, de dónde... Entender a la persona, entender el background. Entender a la persona, eso es uno de los primeros puntos que mucha gente lo ignora. Pero eso es cuando yo quiero buscar a una persona que yo sé que es un líder, yo sé que es una persona que puede influenciarme positivamente. Yo sé que es una persona que cualquier cosa que me diga, yo voy a respetarlo y lo voy a tratar de poner en práctica. Eso es lo que yo quiero que vos busques. Identificar a esa una o varias personas, ¿no? Vamos a identificar. ¿Por qué? Porque ese consejo de esa persona me va a hacer mejor. Y es lo que estamos buscando. Me va a hacer más influyente. Me va a hacer más perseverante. Me va a hacer mejor negociador. Me va a hacer una mejor persona. Entonces, busca a esa persona. Una persona que tenga éxito. Una persona que tenga éxito a lo que vos estás buscando. Al éxito que vos estás buscando. Que conozca eso, ¿no? No una persona cualquiera. No, no, no. Una persona que vos sepas que tiene éxito. Y una persona que te esté desafiando a vos lo que te dice, lo que te va a ayudar. Busca eso, ¿no? Primero. El segundo, que es la clave. Que la clave, que esto es atender bien, prestar atención, suscríbete al canal nuestro y poneme preguntas, ¿no? Poneme preguntas. Busqué el libro. En el libro todos los meses nos estamos reuniendo acá a discutir cosas del libro con todo el grupo de gente que lo compró. Así que te va a ayudar muchísimo. El segundo punto es, dale autoridad a la persona en forma honesta. Dale autoridad. Escucha bien. Dale autoridad a la persona en forma honesta. ¿Cómo hacemos eso? ¿No es cierto? Yo voy a agarrar y te voy a decir, ponele que yo te esté pidiendo a vos feedback. Yo sé que vos sos la persona que me tiene que dar un feedback en esto, en esto, en esto, en mi liderazgo. Y yo reconozco que vos sos muy bueno en esto, en esto. Entonces digo, mira, mira, yo no estoy logrando lo que realmente yo quiero. Quería preguntarte si honestamente sentiste totalmente cómodo en decirte porque yo estoy fracasando en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Cómo lo ves? Por lo general te dicen, no, no, bueno, no está mal, mira, este, esto, hay esto, esto, yo haría estos tres puntos. Un líder, un buen líder, no te voy a decir, oh, sí, sos un idiota. No. Decir, mira, no seas tan fuerte. ¿Por qué? Porque un líder, todo líder sabe que nosotros somos los peores críticos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo trabajar desde ahí? No estoy siendo efectivo en mis negociaciones. Entonces yo te escucho y digo, bueno, no estás siendo efectivo, pero ¿qué estás haciendo? Ahora lo abrimos, oh, bueno, pero eso no es tan malo. Oh, bueno, a ver, veamos, te voy a tratar de ayudar, oh, yo haría estas tres cosas. Entonces, ¡ay, bomba! Ya te dije, tres cosas gratis. Eso es lo que estás buscando. Si no hay otra gente, yo no quiero pedir, ¿y por qué a mí me gusta eso? Porque si a vos no me das, no me das pie a que yo te diga la verdad, ¿y por qué lo voy a hacer si tengo otra gente que me paga por dar mi opinión? ¿Por qué me voy a poner a darte una opinión a vos? Entonces, tú tienes que pensar en eso, pero si vos abiertamente me decís, mira, estoy en esto, en esto, en lo otro, y vos abiertamente decís, ¿a dónde quieres la opinión? Yo no estoy siendo bueno en esto, no estoy haciendo bien en esto. Entonces, no, no, te voy a ayudar a que, yo también cometí errores, yo también tuve esto, yo también tuve el otro. Entonces, pensemos positivamente en esto, en esto, en esto. Te voy a orientar en eso, porque yo sé, yo estuve ahí, todos estuvimos en una posición difícil antes. Todos tuvimos en una posición de que necesitamos buenos consejos. El tema está en que queremos buenos consejos de gente que logró éxito. En esa gente, eso es. Entonces, ¿por qué vos crees que yo no puedo lograr esto? Son distintos puntos que voy a hacer. Vos sos un genio en esto, yo te admiro por tal cosa, pero yo no lo puedo hacer. Yo suck, yo no soy bueno, soy, hago cagada en esto. Te explico lo que yo hago mal para que vos puedas ayudarme y que venga lo que venga. Ese es el tercer punto, ¿no? Vemos hacia el futuro, no veamos el momento. Tenemos que, el tercer punto, tenemos que escuchar a la persona sin excusas. Esto no es tan fácil. Mucha gente escucha a la persona con un montón de excusas. Enseguida ponen esto, lo otro. No, no. Tenemos que escuchar a la persona. Entender, trabajar con la persona sin poner excusas. La persona dice, bueno, porque vos tenés esto, esto, vos estás haciendo mal. No, 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 pero ya lo mejoré. Yo lo interrumpí ahí. No interrumpamos. No, dejemos que la persona diga y uno va anotando. Entonces yo después decir, mirá, pues sabés que lo que vos me acabas de decir es totalmente cierto. Yo lo viví, lo pasé hace tres meses y estuve mejorando ahora el video que vos viste o esto que vos viste, este resultado acá. Pero ahora estoy haciendo tal y tal cosa. ¿Cómo lo ves? No, entonces, ¿por qué? Porque yo me permito a mí estar callado y estar dejando que la información entre y después voy. No, no estoy tratando de hacer que la opinión de él sea más difícil y que tenga que estar explicándome y que tenga que estar esto. No, dejo. Así que la persona pueda hablar, hablar, hablar. No interrumpa. Mucha gente, cuando el otro habla, empecemos a interrumpir en pequeñas cosas porque no, no, vos no entendés esto. No, no, porque bueno, no, no, no. Dejá que la persona hable, dejá que te desplaye, dejá que te diga. Y vos capturá lo que a vos te sirve en eso. No vamos a poder utilizar todo, pero hay muchas cosas que nos sirven. Entonces, decime por qué no soy bueno. Es una excelente forma de crecer. Nosotros necesitamos buen feedback. Todo el mundo necesita ese feedback de otros líderes. El tema está en que si vamos abiertamente, la gente no nos lo da. Tenemos que mostrarnos interesados, mostrar que ellos son una persona para ellos no vean. Una persona interesante con la que puedan conversar. Entonces, ese es el primer punto. Después les doy la autoridad. Les doy la autoridad. Y después que le doy la autoridad, escucho. La gente no escucha. La gente pone excusas, interrumpe y le dice, no, que vos no sabés, que todo lo otro. Él no está interesado en darte una consultoría. Está interesado en darte tres puntos, cuatro puntos, dos puntos, un punto de cosas en que vos podés mejorar. Acordate. Y veamos otro video sobre feedback. Yo creo que es importantísimo el feedback que es la mejor forma de crecer y crecer aceleradamente. Cuando tenés un mentor, cuando tenés un coach, el coach te ayuda a que puedas escuchar y que puedas entender otra perspectiva, que puedas tomar decisión con otra perspectiva. Y muchas veces, la mayoría de las veces, si es un buen coach, con muchas perspectivas que vos las pusiste en la mesa. Vos pusiste estas ideas en la mesa y esas son las ideas con las que vos vas a trabajar. Por eso, siempre, pedí feedback, decime en qué no soy bueno, cómo me podés ayudar. Primero, estudiar la persona y por qué le vas a preguntar. Segundo, dale autoridad. Y tercero, cállate. Dejá que te diga que se explaya, que se explaya y después vas poniendo tus partes. Y vamos ya mismo a ver un video sobre feedback. Vamos a rock.